www.extrema-tn.com www.extrema-tn.com Estación digital que te lleva a la vanguardia del entretenimiento Extrema TN Nashville, Tennessee Con la música que te representa www.extrema-tn.com El mejor trabajo del mundo es entretenerte Extrema TN Nashville, Tennessee www.extrema-tn.com www.extrema-tn.com Estación digital que te lleva a la vanguardia del entretenimiento El mejor trabajo del mundo es entretenerte Extrema TN Nashville, Tennessee www.extrema-tn.com 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 ¡Gracias! 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 De reunión en reunión De reunión en reunión De premios en premios Sí, sí Y de concierto en concierto Bueno, amiga, no nos vamos a sentar Tenemos que andar en todos lados Recuerda que la cámara de extrema No se pierde de nada Y todo le llevamos hasta la puerta de su casa en imágenes Oye, Joel, ya nos falta un lente loco Vamos a ver si lo creamos para la próxima Fíjate que sí, no estaría mal Que capte todo Ay, ay, ay Bueno, por mientras, ¿qué te parece? Si nos vamos a el primer episodio Que con ese se abrió lo que es las fiestas Acá en la ciudad de Nashville, Tennessee Y fue que nada más y nada menos El Consulado de México decidió celebrar Lo que fue el premio Otri Y también la celebración de los 212 años Del Grito de Independencia Para ello vinieron del Consulado de México Para acá a la Sinfónica de Nashville Y el premio Otri se lo ganó nada más y nada menos Aquí lo tenemos en pantalla Que nuestra querida Mayra Yu Mayra Yu de la Casa de la Cultura Latinoamericana de Nashville Fíjate, felicidades Ahora sí que un fuerte aplauso para ella Porque la verdad de las cosas se lo merece, amiga Definitivamente, tiene una gran trayectoria Ella es una persona que aparte de, bueno, liderizar esta non-profit También es una intérprete Ha trabajado en muchísimas empresas Interpretando y colaborando con la comunidad Para aquellas personas que no hablan el inglés perfectamente También es artista Ok, ok, ok Y ha tenido sus obras de artes expuestas en exposiciones para personas con discapacidad Muy importantes, ¿verdad? Así es Hay que, ahora sí que, llevar por todo lo alto lo que es nuestra herencia hispana Y ella es una, ahora sí que una fiel representante Que en este mes son de estas personas que hay que, ahora sí que aplaudirles Porque sí se lo merecen Definitivamente, así como dicen por ahí en todos los canales Un orgullo hispano Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con los highlights De lo que se vivió en la Sinfónica de Nashville en este evento? A ver, venga de ahí ¡Vámonos! Calma bien en tu venta Pa' que sepas que me quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me voy Y sé que ando muy errado Que eres bien que te disuelves Pero se han equivocado Porque llueves en tu sueño ¿Qué voy a hacer si te veas? Te quiero Y a ti, ahora ven Y olvidarte lo puedo Claro que sí, muchachos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y a ti, ahora ven Esta tierra de Poculla Es el alma del mariachi le goyó con mi cantar Voy camino a Guascalientes a la feira de San Marcos a ver lo que puedo guiar Rujir el cañón y retiembre en su parte a su suelo al sonoro rugir el cañón Si yo pago a tus cienes de oliva de la paz de la canta en vivo ¡Viva! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 Me parece muy bien Fíjate, el señor a pesar de que ya tiene sus añitos bien entrado Tiene un vibrato Excelente, excelente Excelente, el señor Entornó también, por supuesto, el himno de los Estados Unidos También el himno de México Y bueno, vimos a el cónsul de México Estuvo, por supuesto, también llevando a cabo la ceremonia del gris Lo tuvimos de visita por acá en Nashville ¡Qué bueno! Ahí está, bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasó Ahora en Conexión América A ver, cuéntame qué pasó por ahí Lo que acabamos de ver sucedió el 12 de septiembre Ok Y el 15 de septiembre se llevó a cabo, como todos los años La premiación, como dicen por ahí, de los líderes de la comunidad que se lo merecen En realidad es una premiación 2022 de Conexión América Y también ellos tienen un proyecto muy bonito A ver, cuéntame En donde envuelven a los niños hijos de hispanos O de descendencia hispana En donde ellos tienen que hacer un ensayo escrito Y escribir, valga la redundancia Acerca de sus raíces, su herencia, su generación ¡Qué padre! ¡Qué bonito, ¿verdad? Así es, y me tocó, bueno, tuve el honor de entrevistar a estos estudiantes Que quedaron como finalistas de ocho Escogieron cuatro Ok, ok Y estos cuatro, bueno, vamos a hablar Ellos hablaron en inglés Y posteriormente que veamos la entrevista Yo les voy a contar un poquito de lo que se trató Y también, por supuesto, ese día Estuvo el Mayor Cooper Con la inauguración del mural de conexiones Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante Perfecto, no nos lo perdamos más Vamos a ver las imágenes Y aquí nos encontramos con los jóvenes que participaron en este ensayo Que año tras año hace Conexión Américas Y que habla sobre las raíces hispanas Vamos a conocerlos uno a uno Y cada uno de ellos nos va entonces a hablar acerca de qué fue lo que escribieron Y lo que ellos sienten que fue lo que más les llamó la atención acerca de este ensayo que hicieron I want to present them And then, which was your name? Yo me llamo Eddie Israel But I also go by Eddie Ok And yours? Jennifer Calum Jennifer, and yours? Ava Meterspa And yours? Diana Ratanabon Ok, and then we want to ask them About their project What is the title for each one? Which is your title? Mi entidad, mi futuro, y se me olvidó el resto, no me recuerdo And English? Oh, también se me olvidó Ok And yours? Mi generación y mi identidad And yours? My Hispanic America And yours? Um, Latinx Gen Can you repeat it for me? Latinx Gen Oh, that's good Ok, then Can you tell me more about what you're writing To the people know about? Basically, what I'm writing about Is about, like, examples of my Of, like, how, like, United States has affected us Like, stereotypically And, like, how What I want for my future Pretty much And what I want for, like The future for, like, all In the Hispanic Latino community Perfect Do you prefer to do it in English or in Spanish? In Spanish Que, que fue lo que sentiste cuando escribiste Y de que se trata tu proyecto? A mí me encantó hablar de mis raíces hispanas Y me encantó de poder presentar a mis padres Entre este ensayo Y, pues, mi ensayo fue mucho de college Y como yo me estoy preparando para el futuro Y, sí, eso es todo Ok What is your title? You already told me the title I apologize Ok What you write in there About what? I give my own definition Of what being Hispanic means to me And I also discuss my struggles In finding a community for me Because I'm half Hispanic Half white American And it was hard to find a community That was able to accept me I was often seen as Too white to be a real Hispanic But too dark to be a real American And so I'm discussing how I'm a real both I'm a real Hispanic American At the end of the day Good Yours How What you're writing about On that project And later on You can tell me What is the climax What is the part The best part of your project What you think And what you're feeling In that moment when you're writing So I wrote about How I'm biracial too And like the struggles Of both of my cultures And like how growing up In both of them Was really an advantage But also a disadvantage At the same time And I felt really like Passionate and like Really happy to Write about my personal experience And sort of like Share it with the world Thank you Any of you Want to tell me about What is the best part Of your writing Sometimes when we're writing Something we know This one is the best part You enjoy it And sometimes You see in this one When I love the people Who are reading my project Well in my project For me it would be Like my ending Pretty much Because it started From me not knowing Anything But then I go more Deeper into my past What I want to The future And coming up A certain identity For myself The future I want For my family Friends And others in the community For yours I would say At the end I encouraged everyone All of us Hispanics To keep doing What we're doing And to push through Because there's a lot Of people who don't Have the opportunities As we do But yeah The best part About what you're writing That part What you're feeling Like oh my god I'm almost crying And what part That part What you're feeling The people who're reading Your project Want to say like This one is the winner Probably when I assert myself To the fact That I am both A real Hispanic And a real American And that I believe It's time for my generation And for the older generations To realize that it's okay To be both And I want to be both And being able to Say that in writing Was really empowering for me Sounds amazing And yours Which is more power In your writing Like the challenges That as a community And generation That we face And how we're like the future Perfect Bueno Nosotros más adelante Vamos a saber Which one of that one Es el ganador Si señor Who wins this project And later on We want to know What that wins Okay See you later Alligator Bueno Jovel Ahora si Que me toca traducirles todo De verdad que fueron unos 5 minutos De mucha acción De mucho nervio Porque esto fue previo A que realmente Dijeran quién había ganado Y lo que se habían ganado Yo te voy a anular De lo que sucedió Y es que bueno Ellos estaban optando Por una computadora laptop Okay Cuéntanos Para sus trabajos Entonces el ganador Se llevó esta computadora Los demás se llevaron Unos premios adicionales Obviamente Muy bien Por su trabajo Lo que estaban diciendo Bueno estaban los 4 El muchachito Primero del lado De mi lado izquierdo Correcto Él estaba hablando Acerca de Lo que es La herencia De lo que es Vivir En una familia Hispana Okay Y todo lo que ello Lo que ello conlleva Okay Igual La muchacha De Rosadito No me acuerdo los nombres Ahorita tengo un desliz mental Pero Ella habló en español Y les contó Que a ella Más le gustó De su ensayo Fue a poder Describir a sus papás Y como sus papás eran Correcto Posteriormente La niña Que yo sé que estoy segura Porque te vi Cuando veías el video Que decías Esta ganó Yo también pensé Que había ganado ella La de los chinitos Ajá La de los pelos rulitos ¿No? Ella Habló acerca De lo difícil Que es Ser mitad blanca Mitad hispana Porque ella es Mezclada Mezclada Y que ella se siente Que no pertenece Ni a un mundo Ni al otro Lo difícil Que es Ser descendiente De dos razas ¿Ok? Claro Y posteriormente La muchacha La última muchacha Que ella habló También de lo mismo Porque también es Es de raza mixta Ok Y también Estuvo hablando De algo muy interesante Que fue De él La época De los braceros Oh, que perfecto ¿Ok? De la época En que venían De México De México A trabajar En En temporadas Y se regresaba Exactamente Fíjate que me parece Muy bien Que a todas nuestras Nuevas generaciones Bueno, pues se les inculque Y también opten Por aprender más Sobre nuestras culturas La generación hispana Recuerda que ellos son Ahora sí que El futuro De que nuestra cultura ¿Verdad? Se lleve más adelante Así es Y bueno Entonces vamos a ver Cómo estuvo la inauguración Del mural Porque se llevó a cabo La inauguración De un mural Realizado Por un pintor Mexicano ¿Ok? Cuéntamelo todo Y el mural Mide 80 pies No te lo puedo creer Sí señor 20 por 80 Si mi memoria No me falla No te falla Vamos a ver También Estuvo el alcalde Cooper En la inauguración Correcto Vamos a ver Qué dicen Y por supuesto Gracias a Dios Como toda esa parte Está en inglés Lo tenemos en subtítulos Vamos Ok, vámonos Welcome in community And create opportunities Where Latino families Can belong Contribute And succeed I would like to start off By thanking and recognizing Mayor Cooper State Representative Vincent Dixie Our District 17 Council Member Colby Sledge Council Member Sandra Sepulveda Council Member Joy Stiles And Council Member Nancy Van Reese As well as our Connexión Américas Board Members And our non-profit partners From Casa Asafran Who have joined us Here this evening I also want to Especially thank Our 20th anniversary Sponsors this year The partners Who have led And made possible This significant celebration Starting with Our Tradición sponsors HCA Healthcare TriStar Health Ingram Charities And the Nashville Soccer Club Our Familia Sponsor The Metro Nashville Airport Authority And our Amigo Sponsors Culture Shift Teams And Pinnacle Financial Partners We are so excited To be here To share with you And to share with The City of Nashville Our Casa Asafran Newest mural We all belong We choose its name In English Because it is the language That unites us Across countries And cultures We wanted this mural To be displayed At the entrance Of Nashville International Corridor Welcoming everyone To our neighborhood More importantly We wanted to ensure That this will represent you Early this year We asked the community To share with us What belonging means Many have shared That tradition Familia Food Music Music And dance Are part of the roots That many of us Share with this beautiful city Story of three great people In 2002 Maria Clara The great Renata Soto Also of course And then Jose Gonzalez Who started this organization It had been a whisper A dream And then it became a reality I want to take a moment Of personal privilege To thank Jose Who during the time Of COVID Serves On our COVID-19 Financial Oversight Committee Championing diversity And inclusion And during his 20 years Here at Conexion Meanwhile Jose earned his doctorate And continues to work As a business professor At Belmont But manages to save time For his city By helping to allocate The COVID Money correctly To serve all of our community I am a member of the knowledge Glyphi But let me tell you That for years This wall Was in my list Of wishes For a mural And here we are Today We are celebrating The realization Of the same In personal This work of art Significa a lot For me As an artist In my 20 40 years Of career I have painted Innumerable pieces But this Will be a special Debido al número De imágenes Que hacen parte Del mismo Algunos de ustedes Reconocerán La modelo Para la representación De la paz Esa bella paloma Que está allí Las flores Que adornan La parte baja Del mural Y que fueron inspiradas En el jardín De mi esposa Y una de mis obras Preferidas Los amigos Uniendo las diferentes Culturas Y a la vez Simbolizando Esa unidad Y diversidad Buenas noches A todos As part of celebrating Buenas noches America's 20th aniversario We invited Young Latinos In high school To share How their experience Of living in the United States Has defined Their identity How they perceive The role Of the generation Of Young Latinos In sharing Our community And what dreams They have For themselves And their generations Over the next Two decades In essays titled My present My future My generation Most for the future And here is an excerpt From her essence Defining my identity As a female Of the first generation In the U.S. Is hard En el momento De escribir esto Tengo 16 Y he estado aquí Por toda mi vida Viviendo como un latino Tengo influencias Americanas Que creo que me influenció Para ser la persona Que soy En este momento Para mi Específicamente En Tennessee Donde yo crecí La música Ha sido una parte De mi vida Cuando era chico Me gustan bandas De rock Como Red Hot Chili Peppers Aerosmith Y Grateful Gun But we must change Within ourselves We could give Our children A world Where they won't Feel outcasted For the way They were born We can make A place Where a little kid The power To create Lasting change Here is an excerpt From Diana Cese Since I grew up Mostly around My Hispanic side Of the family Spanish became My dominant language I grew Into a vibrant Culture On the world Felicidades Diana You are Tonight's winner Of Young Latin Writers Writers Thank you For sharing Your story Three Two One Felicidades Gracias Gracias Amaris For your Continued commitment To helping The community Contribute In various Ways To Nashville Gracias Celia Por crear Y mantener Un ambiente De bienestar No solo Para los estudiantes Sino Para toda La comunidad Gracias For many years Assisting Latino Entrepreneurs To better Understand The legal Aspect Of their Businesses Gracias Lorraine For helping Our community Continue To prosper And thrive Into successful Entrepreneur Businesses And business Owners I appreciate You Thank you Felicidades De nuevo A los ganadores De hasta noche Congratulations Again Thank you Con nosotros A Solixa A Verónica A Greg Por ahí también Andan los DJ Daniel Piña DJ Fade Gracias por estar Con nosotros Por ahí Siempre pegaditos Con Extrema Tennessee Así es Muchas gracias Muchas gracias por estar Conectados A los Reflectores De Extrema Les traemos Bastante Información Oye Me pareció Muy importante Todo lo De la galerencia Hispana Estuvo muy padre Que tal el mural Bellísimo Verdad que sí Fíjate que estuvo Calidad de pintor Calidad de pintor Bueno ahorita vamos a entrevistarlo Para que tú veas A ver La trayectoria Eso sí es tremenda Trayectoria artística Eso sí me interesa Fíjate que para resumirles un poquito Y puedan entender un poquito Los highlights Esto duró alrededor de dos horas ¿Ok? Obviamente vimos que estuvo El concejal del distrito 17 Colby Slech También estuvo Obviamente el alcalde Cooper También estuvo presente por allí Nuestra concejal latina Sandra Sepúlveda Del distrito 30 En adición por supuesto Hablaron las directoras De Conexión América Tanto Tara como Marta Y posteriormente Pues vimos un poquito De lo que dijo al público El artista Rubén Torres Luego pues todos pasamos A tomarnos una foto En el mural Que fueron las imágenes Que viste con mucha gente Era porque todos fuimos allá A tomarnos una gran foto Panorámica Por la inauguración Y posteriormente Entramos entonces A las instalaciones De Conexión Américas Ok En donde se llevó a cabo La ceremonia En donde premiaron A estos estudiantes De los que habíamos hablado Previamente Correcto Y ganó La muchachita Sí Este Ratanabón Su apellido Sí Una cosa muy extraña ¿No? Diana Ratanabón Diana Ella se gana el premio Sobre todo Por toda la historia Amiga bien merecido El tema de los braceros Bien merecido Este tema No solamente habló De sus raíces Sino que habló Históricamente De lo que pasa Aquí en los Estados Unidos Correcto Me parece perfecto Y bien merecido Ese premio Definitivo Y bueno Qué mejor Que entregado Por el deportista De Nashville Soccer Club Randal Leal El número 8 Ahí estuvo Él se lo entregó Y obviamente Le entregó los premios A los cuatro finalistas Posteriormente Bueno Vimos las imágenes De nuestra compañera De Nashville Noticias Verónica Salcedo Entregándole el premio Orgullo Hispana Nada más y nada menos Que a la corresponsal Hispana De el Canal 5 Araceli Cresencio Después vimos Un segundo premio De Orgullo Hispano Y posteriormente Ellos tienen un premio especial Que se llama Amiga We Love Que es La persona Una persona americana Que le guste Y ame A la comunidad hispana Y trabaje Para la comunidad hispana Perfecto Muy interesante Entonces eso fue Lo que vivimos En Conexión América El 15 Pero saliendo De Conexión América A ver cuéntame Qué pasó Terminamos en Plaza Mariachi Y ahí me conseguí contigo Cuando vimos el mariachi Pero antes De irnos a ver Y hablar Y chismear De lo que vivimos Suéltamela En el mariachi Vargas Vargas Vamos primero Con la entrevista De Rubén Torres Vamos a cerrar el capítulo Esa entrevista No me la quiero perder Y va a estar bien buena Vámonos Bueno y para culminar La noche Me toca entrevistar Nada más Y nada menos Que al artista plástico Que realizó El nuevo mural En Conexión América Tengo el honor De estar aquí Con el señor Rubén Torres ¿Cómo está? Muy bien Gracias Cuénteme un poquito De lo que hablaba En la rueda de prensa Principal Y cuénteme un poquito Para aquellas personas Que no lo conocen ¿Cuánto tiempo Tiene en Nashville Y a qué se dedica? Sí Bueno pues he estado aquí En Nashville Desde hace 15 años 16 ya Y me dedico Al arte Desde hace muchos años Me dedico A hacer arte A trabajar A combinarlo Con trabajos comerciales Que involucran arte Como murales En restaurantes Y Logotipos Letreros Todo eso Excelente Voy a meter Aquí te hemos permitido Meter cualquier tipo De golazo Cuénteme En qué restaurantes Del área De Nashville Tennessee Tenemos el privilegio De tener su arte Bueno hay varios Los Todos Dígalo Los cubiletes El cubilete De aquí De aquí De la Knowledgeville Y de la Harding El de Morpheesboro También Tengo El del mariachi Ok El mariachi Pues no No sé si existen No me acuerdo De tantos Porque he hecho Pero por la Knowledgeville Mucho trabajo En los negocios De inmigrantes Como Del medio este De los Árabes Y todo eso Mexicanos También Por allí Mi apuntador Principal Dice Que las fajitas De Enioc Oh si Las fajitas Las fajitas Fue mi primer Trabajo Si Mi primer Trabajo Ya fue Eso en el 2006 Muy Muy Y después Otros años Después he hecho Más trabajo Allí Allí mismo En las fajitas Eso es en Nashville ¿Algún otro Restaurante A las afueras De Nashville En Tennessee? Si Muchos Este Yo he visto Unos cuantos Pero no voy a dar datos Si Pues lo que pasa Es que como hace tiempo Me enfoque a lo del arte Perdí así como que Pero si Si hay Algunos Los restaurantes Mazatlán De Bowling Green Y no Realmente no recuerdo Muy bien los nombres De algunos Por ejemplo En Columbia Dos o tres En Galax Yo vi uno Más allá De Tullahuma Si mi memoria No me falla En Eagleville En En Tullahoma Ah Es Tullahoma Sí 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 Este Bueno Como yo recuerdo Torta en Tennessee Pues me doy cuenta Y como me encanta el arte Pues obviamente me encantan Las artes plásticas Me fascina ir a buscar Quien es Y yo no tenía el privilegio Fíjese Yo decía ¿Será que se fue de Nashville? ¿Por qué no he tenido el privilegio De entrevistarlo Durante 15 años Que tengo yo en los medios? Y bueno De verdad que es un honor Para mí esto Cuénteme un poquito La musa inspiradora Oh sí Del mural Yo escuché bien De 20 pies Por 80 pies Ay 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 La musa inspiradora Es este Pues la señora Aquí presente Y una palomita Que tengo De De la paz De la paz Es un poquito Pelionera Pero representa La paz Ahí en el mural Cuénteme un poquito La temática De qué se trata El mural El mural Se trata sobre Sobre el sentido De pertenencia Que debemos Yo creo que todos Los habitantes Los inmigrantes Que llegamos a Nashville De alguna manera Ya teniendo cierto tiempo Viviendo aquí Sentimos Tenemos ese sentido De pertenencia De que Como mucha gente Dice nuestro país Nuestros países Que el lugar El lugar Donde estás Es tu casa No de donde vienes Sino el lugar Donde estás Allí es tu casa Entonces estamos aquí Y pertenecemos aquí Y el sentido De pertenencia Nos hace Nos hace Aportar Lo bueno que tenemos Para En beneficio De la comunidad Excelente Y bueno Entrando en la curiosidad De la persona Casado Soltero Con nietos Con hijos Cuéntanos un poquito De No del artista Sino de la persona Del ser humano Si pues He estado casado Ya por Treinta años Treinta y tres Mis respetos Van a pasar a ser Mis héroes Y Y este Tengo dos hijos Ya mayores de edad Pero cuando llegamos aquí Esos Ya traíamos Esos dos hijos Y uno tenía Seis años Y el otro Tenía diez años Entonces Pues fue toda Una bodicea Para Como Como todos ¿Verdad? Para aprender Inglés La lloradera Los primeros días De escuela Y todo eso Pero bueno Ahora Exitosos Los dos muchachos Y Y bueno Ya estamos Mi esposa y yo Nietos todavía no Pero los esperamos Con impaciencia Claro que Esa fue una indirecta Hijos Del señor Torres Él quiere nietos Pero adicional a eso Para aquellas personas Que no Lo conocen Igual que yo Tienen el El honor De tener La historia De usted Por primera vez De qué parte De su país Es Y qué es Lo que más Extraña Del mismo Bueno Soy de Río Bravo Tamaulipas Y allí venimos Es un lugar A 20 25 minutos De la ciudad De Rignosa Rumbo al Este Rumbo a la playa Rumbo a Matamoros Y este Muy cerca De la frontera Manejando Aproximadamente 20 minutos Ya estábamos En McAllen Texas Entonces Muy muy cerca De allí De allí Venimos Y bueno De allí Una de las cosas Que más extraño Aparte de la familia Son unos tacos Muy sabrosos Que vendían allí Que no los he encontrado En ninguna otra parte De donde andamos A veces pasa eso Uno extraña Los tacos De la calle En mi país Yo soy de Venezuela Y extraño Los asquerositos Que son los perros calientes Asquerositos Así le decimos nosotros Perdón por Me dio un poquito De alergia Pero bueno Antes de terminar Estoy sumamente complacida De haber estado con usted Quisiera que les demande Un mensaje A aquellas personas Que no han logrado Todavía La meta Usted dijo algo En la conferencia De prensa Que me marcó Que fue Que esa pared Le sonreía Desde hace mucho tiempo Y finalmente Es un hecho Es una realidad Si pues esa pared Le digo a mi esposa Porque desde que llegó Aquí Conexión Américas Yo veía esa pared Y dije Esa pared Me gusta Para pintar un mural Pero pues Por cualquier motivo No se hizo No se hacía Pero finalmente Estamos celebrando Esa realización De ese sueño Y pues el asunto Para los que nos están Escuchando Es que Que si se Si tienen un sueño Que luchen por él O que O que no pierdan La esperanza Porque tarde o temprano Puede llegar En este caso Yo no insistí tanto En eso Sino que solo llegó Pero probablemente Por ese deseo Que yo tenía De esa pared La ley de la atracción Probablemente Bueno Ha sido un placer Para mí ¿Qué pared sigue? Ah Bueno Ya dirán los directivos Ya dirán los directivos ¿Cuál es la próxima pared? ¿Cuál es el próximo mural Que quiere pintar? Bueno El 17 El sábado Voy a estar en un En Nashville Food Project Una ¿Cómo se llama? Una huerta Una Farm Una granja Sí Donde siembran Muchas cosas Allí Trabajan Con Producir alimentos Voy a estar Coordinando Y trabajando Con gente Que Que son los que La gente que siembra Allí Que trabaja Allí Que Que hacen todas Sus actividades Allí Creo que son 50 familias Que están allí Y que Voy a coordinar Un taller Con ellos Y vamos a estar Pintando allí El sábado Creo que va a ser A las 10 de la mañana Algo así Claro que sí Bueno y aparte Antes de irme Aparte de pintar Murales Y obras plásticas ¿A qué más se dedica? Muchas personas Hacen esto Cuando Pues Vamos a estar claros Y vamos a hablar Como dicen por ahí Al chili sin rodeos Sí Muchas veces Desde que llegamos aquí Para poder pintar Y lograr Nuestra profesión En este caso La pintura Tuvimos que haber pasado Por construcción Por mesera Por ser mesero Por limpiar baños Sí Y obviamente A veces hay una Hay veces Muchas veces Hay una Profesión en paralelo ¿Usted Tuvo el privilegio Desde un comienzo Pintar O tuvo la oportunidad De crear una segunda Profesión? Bueno pues yo fui Muy afortunado Porque La profesión O la actividad Al lado Del arte Fue algo Que conlleva Bastante De Trabajar Con el color De Andar subiendo Armando Y desarmando Andamios Y subiéndolos Escaleras Todo eso Que me preparó Para pintar Estos murales Porque esto Aunque hay artistas Muy capaces Esto no es fácil No es nada fácil Estar allí Diez Doce horas A veces Catorce Trabajando duro Para llegar A buena conclusión En un proyecto Sino que Toda esa actividad Al lado De la actividad Puramente Artística Contribuyó A mi Preparación Para hacer Esos Proyectos Y claro Eso al final De cuentas No hay gente Con brocha Las dos Fue una combinación Pero usé Muchísima brocha Mucho Mucho Porque es mi preferido Pero Gente que ve esto Y artistas O gente Que no tiene nada Que ver con las artes Pero que ven Que yo les digo Que me tardé Seis semanas Pintando ese mural Y se quedan impresionados Porque es demasiado rápido Para la calidad que tiene Y el tamaño que tiene La textura que tiene Muchas Variables Que complican La actividad Pero toda esa actividad Que tuve Al lado Que es pintar Anuncios Pintar Paredes Incluso Todo eso Me preparó Para este tipo De proyectos Definitivamente Siempre que nos toca Hacer un trabajo Cercano A lo que nosotros Realmente Hacemos Siempre Es para crecimiento En el caso de usted Bueno estaba trabajando La pintura En diferentes facetas Y obviamente Eso lo pudo Preparar De repente No solamente Para poder hacer Un buen fondo Para que la pintura Quedara perfecta Un buen degradé Sino adicional También para poner Las pinturas exactas Y precisas Y también Lo que dicen Por ahí El coat Para que eso No se decolore Si tuve Ese es algo Tiene su 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 chiste Tiene su técnica Aplicarlo Y saber Que clase de materiales Porque son Dos o tres capas Diferentes De diferentes materiales Que hay que Que hay que ponerle Para que Si Si por Cualquier Motivo Llega a ser Vandalizado Se pueda Restaurar Con facilidad Tiene una capa De final Ya al final Una capa De antigraffiti Que es de que Si alguien Lo vandaliza Se puede restaurar Muy fácil Excelente saber eso Porque fíjese que Aquí también Sabemos que Todos Absolutamente Todos Los apartamentos Los murales Absolutamente Son capaces De poder tener El infortunio De que alguna Ganga Haga la maldad Entonces es muy bueno Saber eso Porque eso quiere decir Que vamos a tener Ese mural Por muchísimo Tiempo Ha sido un privilegio Para mí Estar con usted Poderle mostrar A nuestra comunidad Quien es El artista Que ha realizado Este mural Y espero No solamente Que sea esa pared De 80 por 20 Sino que pronto Veamos muchísimo Más color De Rubén Torres Por todo Tennessee Gracias Muchas gracias Igualmente ¿Qué te pareció? Me pareció Bueno De primera De primera Lo que dijo Oye que Se tardó 6 semanas Imagínate Lo que es eso La velocidad En la que se llevó Para tenerlo a tiempo Así es Wow El señor Ahora es que Mis respetos Y lo hizo muy bien Definitivamente Y bueno ¿Qué te parece Si me cuentas Un poquito De lo que vivimos En el mariachi Vargas? Anda no Déjame Suelto Amiga La verdad Que una cosa De 100 La verdad Que mira El mariachi femenino Estuvo cantando Todas las artistas Que estaban ahí en escena Todas cantaban En vivo Tenían unos graves Unos agudos Muy buenos Sí ¿Lo de cuáles Mi amiga? El mariachi Vargas En Plaza Mariachi Ay Es que Yo con el mariachi Mira aquí y acá Y que también en la sinfonía Recuerda que ahorita Estamos hablando De toda la herencia hispana Y el mariachi Bueno Tuvo bueno A pesar de que Se les rompió Por ahí una bocina Pero tuvo bien Tuvo bien Porque se sabe Y se supo Nos dejaron casi sordos ¿Verdad? Bueno A mí me encantó Estuvo muy padre Estuvieron dos ¿Cómo se llama? Mariachis locales Mariachis locales Que fueron los que abrieron Y luego ya después Llegó el mariachi Vargas Bueno rompiendo con todo La gente les aplaudió Sí claro Pero fíjate que me gustó Que toda la gente Se sabía todas las canciones Y les aplaudieron de pie Desde que entraron La gente estaba de pie No estaban sentados Y el clímax De cuando vino El mariachi Vargas Bueno fue ver A la dueña de Plaza Mariachi Cantando La señora Dallá Ándale Que entonces Cerró y cantó Con el mariachi Ella me contó Después atrás Cámaras Ok Que fue un sueño cumplido Que ella jamás se imaginó Wow Que iba a tener La oportunidad De poder cantar Con el mariachi Esto lo vamos a tener En la próxima edición Fíjate Porque en este Tenemos imágenes Tenemos no En este no Pero en el próximo Correcto Correcto Vamos a traerles Vamos a traerles un pedacito Que mi colega De la campana Hizo el favor De grabar Ok ok Pero no lo tuvimos Todavía para él Correcto Entonces vamos a mostrar Nada más Lo que hizo el mariachi ¿Qué te parece? Ok bueno Pues venga de ahí Para que la gente Bueno se dé cuenta Que ese día Ahora sí que El mariachi Vargas Se la rifó Vámonos Estuvo bien bueno El mundo canta El mundo canta Cuando suena el mariachi Cuando el mariachi suena El mundo canta El mundo canta Cuando suena el mariachi Bienvenidos a la fiesta De la musica más fecha Donde venimos el sol Y yo soy mexicano Yo soy mexicano Mi orgullo lo tengo Y así despreciando La vida y la muerte Donde duele aire puro Arreda magia Libo Donde un beso Sabe gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos comica Un sarape Corazón Con corazón Aunque lo quieran o no El charro es el mexicano Sencillo, valiente y santo Branco de ángel, tragar Yo me siento muy un paro De mi traje nacional Pues soy charro mexicano A ver quién es lo llorar Guayán Y señores son Calle hechicera Vengan Calle hechicera Como el canto Como el canto Como el canto Nemna Rosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Amigina, tiene pena y dolor, amigina, no conoce la voz, solitaria, camina, amigina, la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él, dicen que pasa la vida soñando con él, con él, con él, con él. Amigina, con él, con él. Y aquí estamos de regreso, y el dueño de Plaza Mariachi casi nos deja sin cámara. Oye, sí, ya ni la hacen. ¿Te acuerdas de eso? Oye, pero la verdad que el mariachi se la rifó. Oye, cuando tocaron la vikinga, la gente aplaudió, mira, de pie. Hubo un evento de primera. Y para más, no había ni una sola silla vacía. Ninguna. Totalmente solado. Llenaron, la verdad. Ojalá llegamos a eventos de estos aquí en esta ciudad, ¿ok? Para la próxima sean dos o tres presentaciones. Nivel, 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 nivel. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, y te contaba entonces que el cierre fue con Dayan, la esposa del señor Mark. Correcto. El apellido, no me pidan que se los nombra, porque es muy difícil. Han-Bam-Chin-Chin. Bueno, amiga, amiga, pero sabemos de quién estamos hablando. Pero ella sabe que la queremos muchísimo. Se le cumplió su sueño. Se le cumplió su sueño. Esto se los prometo, los vamos a tener para el próximo o tercera emisión de la segunda temporada de Spicy Gossip Peel. Sin falta. Pero tenemos mucho más de qué hablar. A ver, cuéntame. Estamos apenas en el 15 de septiembre, imagínate. Exacto, apenas. Apenas, apenas. Y tenemos que el grito, la ceremonia pública, las fiestas patrias, un eventazo, Plaza Mariachi, como siempre, en tiro la casa por la ventana. Claro. En este gran evento. Y, obviamente, también vino el consulado. En este caso vino fue la consul Rosa. Rosa. Angélica Flores. Ella fue quien llevó a cabo la ceremonia del grito. Y, bueno, sin más, pregamos. ¿Qué te parece si observamos un poquito? Y también estuvieron aquí, antes que se me olvide, unos grupos bien, bien, bien perrones traídos desde México. Desde México. Bueno, pues no se diga más. Aquí tenemos las imágenes porque Extrema Tenesí estuvo ahí al pie del cañón y le trae todas las imágenes. Y dejarlo que el tiempo pasara, luché contra todo. Me dicen enamorar, pero de eso nada tengo. También dicen enero, un euro con suerte. Porque si les hasta un caño, no le le das para la muerte. ¡Ay, ya! 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 ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay! 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 O' ¡Ay! 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 ! Y! ¡Ay! 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 Ya de laそうだidad de la música. Muyçekson a la felicidad de la música. Amiga, viste la cantidad de gente que se dio cita para dar el grito con Plaza Maryachi. Más de 15 mil personas. ¡Ey! Y guau. Um, bastante gente. Y fíjate que los grupos estuvieron padre. Grupo Rojo. Bueno, los rojos. Sí. Bobby Pulido. Bobby Pulido. Y por supuesto también hubo un imitador de Vicente Fernández. Fíjate. Por allí también se nos colgió artistas locales, por supuesto, como el gran Manny Gabriel. Manny Gabriel, artistazo. Y fíjate que él era uno de los trompetistas del finado Juan Gabriel, ¿no? Bueno, pero tuvo la dicha de aprenderle y ponerlo a prueba. Y mira, hoy por hoy es uno de los mejores, ahora sí que imitadores de Juan Gabriel. Definitivamente. De verdad que muchísimos artistas, muchísimos. Ahora sí que como dice mi amiga Elizabeth Guillén, muchísimo talento acá en la Ciudad de la Música. Y bueno, aprovechamos también de que hablamos de Manny y mandarle un saludo a vos de Nashville. Saluditos mi Manny, ya sabes que bueno, pues aquí andamos. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Claro que sí. Bueno, te cuento que bueno, aprovechamos también para mandar un poquito de saludos. Los robots que vimos en el video son, bueno, de DJ Piña. Ah, sí. Y también estuvo nuestro DJ de Sonido Danger, también estuvo allí en el escenario. De los mejores que tenemos en la ciudad. Sí, señor. Y por supuesto, los maestros de ceremonia fueron nuestros amigos de la Activa 1240. Estuvo la Castañeda junto con, por supuesto, el Gran Travieso. El Gran Travieso que estuvieron ahí, bueno, pues animando el evento. Y la verdad que puro 10, puro 10, puro 10, puro 10. 10, 10, 10, 10, todo. Todo estuvo genial con una cantidad de patrocinadores que estuvieron allí presentes. Y todo, todo estuvo a pedir de boca. Lo único que, bueno, yo me pudiera quejar un poquito. Y ya lo hicimos también en el show del Taco y la Arepa. Correcto. Es de repente el comportamiento del público. Al final. Al final, cuando, pues, mucha basura. Mucho. Latas de cerveza. Latas, sí. Tanto como de vidrio y de aluminio. Sí hubo por ahí bastante, bastante desorden al final. Que, pues, bueno, yo creo que independientemente de que haya gente que limpia y recoja. Hay que echarles un poquito la mano. Uno de latinos siempre tiene que, pues, tratar de dejar limpiecito. Y si yo compré esto, bueno, pues, una bolsita. Tú sabes, ¿no? Definitivo. Yo siempre digo que cada vez que vamos a cualquier sitio, no importa si hay personas que limpien. Nosotros tenemos que demostrar. Así como hacen los japoneses. Sí. Su bolsita cada quien. Pon el ejemplo como latino, ¿sabes? Para que no tengan nada que que quejarse. Bueno, y el cierre fue con muchísimos fuegos artificiales. Solo que, bueno, obviamente ya no había suficiente luz como para grabarlos. Pero estuvieron espectacular. La verdad que nada que envidiar el 4 de julio. No, 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 nada. Ahora sí que el grito, el grito se vivió por todo lo alto aquí en la ciudad de la música. Y, pues, bueno, ahí tuvimos las imágenes, los videos. También nos pueden, lo pueden checar en las plataformas. ¿Verdad que sí? Los tenemos ahí. Claro, claro. Definitivamente en todas nuestras plataformas. Así también pueden bajar nuestra app. Y esto lo estuviera viendo usted en este momento totalmente en vivo. Estamos en vivo. Sí, pero si estuviera que suba. Oh, ya, claro. Lo estuvieran viendo también porque somos la única radiovisual de Tennessee. Así es. Así es. Y, bueno, también te cuento y te comento que, bueno, ya nos vamos a casi, casi, casi despedir. Vamos a cerrar con lo vivido este fin de semana. ¿Qué vivimos? Con Mike Salazar. Ah, pero eso es más, más, más adelante. Antes de eso. A ver, cuéntamelo. Esta semana que pasó, tuvimos el privilegio de vivir la Sinfónica de Nashville. Ah, sí, cierto. Y se mudó a Plaza Mariette. A Plaza Mariette. Que también fue lleno total. Y hicieron un evento, ya lo habían hecho en el tiempo de pandemia, que se llama Latin Fire. Ok, ok, ok. Cuéntame. Donde estuvo también un trompetista muy famoso, acá del área local y una cantante. No te voy a dejar más detalles porque yo sé que tú no pudiste asistir porque estabas trabajando. Correcto. Mejor te lo muestro y luego te echo el chisme. A ver, deja, pongo bastante ojo porque esto me lo tengo que chutar. Ah, como viene, vámonos. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no programa latino, desafíes noche latina. Te voy a contar qué pasó. A ver, cuéntamelo, porque tú me estabas volteando la cosa y apareció eso. No, lo que pasa es que producción y yo no nos llevamos, no nos llevamos para nada. La emisión anterior me hizo lo mismo, me metió otro video y me hizo quedar mal, ¿no? Pero como estamos en vivo, todo se puede. Estamos completamente en vivo. Déjame te cuento que lo que nos vimos, el video que vimos fue la fiesta latina de conexión a México. Oye, ese baile colombiano estuvo como medio chistosón, pero. Ahí estuvo. De repente me lo aviento, ¿no? Bueno, de repente. Mira, la música estuvo a cargo de DJ Piña otra vez. Uno de los mejores DJs. Sí, señor. El sonido conquistador estuvo allí presente. Estuvieron varias empresas latinas que proveyeron la comida. Entre ellos estuvo Delicias Colombianas, de Ruy Rico, varias snacks. También estuvo por ahí. También estuvo Nelly's, que es comida peruana. Unas empanaditas bien suculentas. No, no me digas. Todo. Tuvieron un poquito de todo. Ok. Podías degustar totalmente gratis. Se miraba el ambiente. Bueno, gratis adentro, ¿no? Porque el donativo de esta fiesta latina, recuérdate que conexiones es una non-profit. Correcto. Tú comprabas el ticket y eso era parte de un donativo. Ayuda. Para ellos poder seguir trabajando por la comunidad. Pero esa fiesta lleva desde que yo he llegado acá. Ellos tienen 20 años. Esa fiesta debe tener los mismos 20 años. Claro. Yo llevo 15 años. Organizándose cada año. Año tras año celebrándola. Y bueno, mucha gente de la comunidad latina se... Pero qué padre, porque al mismo tiempo de que te diviertes, ayudas, ¿sabes? Definitivo. Y sobre todo para la comunidad, que es lo más importante. Y la hora loca que tuvieron, que era de carnaval. Oye, sí. Se divirtió todo. Viste la multitud de gente que andaba, pero mira, que si en el pachangón y que moviéndola aquí, moviéndola allá. Sí, lo que me estabas hablando de el baile clásico colombiano o el folclor colombiano, para estar hablando con propiedad, estaba nuestra amiga de comunicaciones, de Conexión América, bailando folclor colombiano allí en la pista. Mira que yo no tenía el gusto de ver cómo se hacían esos pasos prohibidos, pero ya me lo chequé aquí en la cápsula que tenemos. Así es. Y bueno, nada, me tocó entonces hablar de conexiones primero que Latinx. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a hacer en Latinx? Bueno, pues no nos va a quedar de otra hora, así que véngase las imágenes. Tenemos una presentación única en InNational. Tenemos una única, una una de las cosas, una hermosa performance aquí con nosotros hoy. Y estamos tan felices de que todos se pueden participar. Ha tomado un poco más de un año para ponerlos juntos. Y no podíamos haber hecho esto sin nuestros amigos de la Cinex y de la Naxos. Esto no se lo puede suceder si no fuera por la sinfónica y la Naxos. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció, Joel? Amiga, las imágenes hablan por sí solas y pues nada, creo, creo que tenemos una de las mejores orquestas sinfónicas de todo el país en Nashville, Tennessee. Te cuento que llevan 14 gramos. Ándese paseando para que vean que no tenemos cualquier cosa. Oye, ¿viste las imágenes del público? ¿Cómo se aplaudió de pie y hasta dónde no se alcanzaba a ver la gente? Definitivo, fue solao. Bueno, no fue solao, es totalmente gratis. Este es un jugamento que se hace totalmente gratis allí en Plaza Mariachi. Fue presentado por la gente de Naxos y el director de la orquesta pop, porque hay varios directores de la orquesta, ahí está el de la orquesta clásica y también está el de la orquesta pop. En este caso era Enrico López Ñañez otra vez, haciendo lo mejor de lo mejor. Así es. Y por supuesto también tenemos que estaba el señor trompetista de apellido Sibaja, que también tiene renombre a nivel mundial y la soprano Mónica Ábrego. Artistas locales, correcto. No, no son locales, ellos vienen. Ellos tienen... Artistas locales que teníamos allí presentes, teníamos varios músicos, entre ellos está el baterista que estaba y también tocó las congas en determinadas canciones que se llama Boris, el nombre es Boris. Ya, una cosa que bueno, la gente no se esperó, la gente se divirtió, estuvo de pie y bueno, un evento más de Plaza Mariachi que donde se sacan 10. Definitivamente. Y bueno, llegó la hora de hablar de Mike, Mike Salazar. Mike Salazar, mi comadre. finalmente llegó y te cuento que por ahí en un ratito más le voy a pedir a producción que me prepare la entrevista de Enrico porque tenemos la entrevista que le hicimos a Enrico previa al concierto pero mientras nos las traen por ahí vamos a ver a Mike Salazar ¿qué te parece? Vamos a ver las imágenes porque también estuvo bueno. Cuéntame cómo estuvo Mike Salazar, ¿tuviste presente? Ahí sí estuve presente, ahí sí hice acto de presencia y fíjate que bueno, fue un evento que el salón estaba un poco pequeño pero sí lo llenó. La verdad que sí lo llenó y su hermano... Pues sold out, de hecho. Sí, sí, de hecho. De hecho, habían dos personas atrás y mi compañero El Taco me comentó, me chismeó que querían entrar y le dijeron discúlpeme pero ya se me pagaron el ratito. Ya no podemos. Fíjate, pero lo bueno de todo fue que la gente que estuvo y que hizo acto de presencia se la pasó súper bien. Fíjate que algo bien importante que el hermano Roel Salazar abrió, abrió, yo no sabía que tenía un hermano comediante para empezar de ahí. Yo tampoco y me divertí muchísimo. Sí, 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 la verdad que estuvo súper bien su chiste, su comedia, estuvo muy, muy padre. Y el manager es el hermano del medio, Dani. Sí, porque los tres se vinieron. Pero bueno, lo importante... No, 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 no se vinieron, los tres estuvieron de gira. Exacto, agua, Cuidado, cuidado con lo que digo. La verdad que fue un evento de primer nivel, la verdad que yo no me lo esperaba, la gente tampoco, como que no lo ubicaba bien al hermano, pero oye, muy bien, de primera la verdad, fue un evento donde toda la gente se la pasó de risa, carcajada, diversión, no hubo un momento en donde se quedaba todo callado, o sea, la verdad... Yo no sentí ningún nivel que bajara, yo creo que todo el tiempo estuvimos risa y risa y risa. Yo me la pasé de risa y risa y risa. Y es algo de lo que Mike Salazar siempre ha hablado en cualquiera de sus entrevistas, de que es parte de lo que caracteriza su tipo de comedia, que no es que pasas cinco minutos y luego te ríes, o diez minutos y luego te ríes, sino que constantemente estás riendo hasta el punto que necesitas un baño. Exacto, la verdad, se la pasó, se pasó de lanza, estuvo muy bien el show. La verdad que sí, la verdad que yo por tanto así y me hago del baño, amiga. Casi, casi, casi. ¿Qué te parece? Véngasele, producción. Póngase mejor cara. Pásenla. ¿Qué tal? ¿Qué papel así se va a quedar? ¿No? ¿La tercera nos trae? No. Listo. ¿Te andas justo con él? ¿No? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Puede? ¿Qué tal? ¿No? 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 ¿ regret? Tengo cara de niño Me salen tres pelos de barba nada más Me escuchas hablar y no es como que digas ¡Ay, qué hombre este cabrón! O sea, no me ayuda mucho la voz tampoco Me pasaba que contestaba el teléfono en la casa Bueno, mija, ¿está tu mamá? Chingas a tu madre Se deprimió un chingo porque ya no te quería ¡Ándale! ¡Qué bonito se siente que me digas! Dijo, no hombre, pero luego se puso bien contenta Porque dijo, a lo mejor puede ser niña ¿Verdad? Y ahora sí Y mi mamá siempre ha querido una niña en la casa Y yo digo que Dani es la niña que siempre quiso tener mi mamá Pero mi mamá no lo piensa así Bueno, eso antes no lo hacía Ahorita me veo en la necesidad de hacerlo Les tengo que pedir una disculpa antes que nada Más que nada a los hombres presentes Les pido una disculpa Pero desde ahorita les digo, no soy gay Desde ahorita les aviso ¡Tima palmas arriba! ¡Ven a mi mano! ¡Sí, sí! ¡Yeah! Oye Soy putísima y me ponen una silla aquí Damas y caballeros, fuerte el aplauso también para Rubén Salazar Que se escuchen el aplauso Muy bonito, muchas gracias Por estar aquí, mi corazón Es un placer estar con ustedes por primera vez En uno de los salones más grandes del pinche mundo Bueno, de haber sabido nos íbamos a la casa de uno de ustedes Esa madre es la pinche canción de Despacito Fíjate En YouTube tiene ocho billones de reproducciones Imagínate, ocho billones de reproducciones La pinche canción de Despacito Y en el mundo vemos poco más de siete billones de habitantes ¿Qué quiere decir esto? Todo el pinche mundo escuchó y bailó Despacito Todos, varios madres, fronteras e idiomas Todos los japoneses Despacito, despacito Ahora sí, poquito, poquito Se llama ¿Cómo va a haber? Ahora sí, poquito Se llama Los alienígenas Agila, agila, te amo, me amo Agila, agila Despacito, despacito, te amo Agila, agila, agila Los portales cípicos de Andones Agila, agila Muchidita, fíjate, la señora Última Non me cae el córdalo de la muchacha Pero buey Agila, agila Aquí se dice benOG UCAH Diciendo, mamá Ab valu Ab valu Mi viejo pasé les estaba llenando Abulso Me está mi viejo con una puesta Yo me estoy bien Con esta edad Yo me estoy bien Con esta edad Yo me estoy fracando Cómo leo Me estoy en la vida Mi abrigo Me estoy en la vida Va, 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 va Mi abrigo Dile que me sorprendiste Con tu desdacio ¿Tago ahí? No, no, no Tago ahí Tago ahí Tengo un desdicio Que merecí Por eso ¡Aca, no, no! ¡Aca, no! ¡Aca, no! No te olvide El hueso no quiere decir Que voy a volver con ti Que Dios los bendiga hoy y siempre Con mucho trabajo, mucha salud y una larga vida Y que viva México Cabral Y la gente quedó súper, súper satisfecha Claro, todos los que estuvimos ahí Nos hicimos hasta del baño, amiga Definitivo, a mí lo que más me encantó Fue la imitación de los niños Y lo acabo de ver otra vez y me acabo de la risa Perdón, se me salió, me muero de la risa Amiga, un evento de primer nivel Y como pudimos ver en las imágenes Fue totalmente un sold out No cabía ni un alfiler Ahora sí prácticamente como dicen por ahí Y me encantó porque el hermano abrió Y Mike Salazar se encargó de cerrar con broches de oro Definitivamente Y bueno, tenemos que destacar también Que por supuesto estuvo DJ Squist Otro de los DJs pro A+, de nuestra ciudad de la música Por el origen colombiano Y que siempre tira la casa por la ventana Excelente el trabajo Excelente el trabajo Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la entrevista? Porque terminamos Cerramos con broche de oro ese día Ese día, si ustedes quieren vayan y búsquenos en nuestra plataforma de TikTok Y van a ver como Draco el Diablo, nuestro compañero Así es De palco extremo Y por supuesto Hizo de las suyas Que siempre está de metiche en todos lados Hizo de las suyas Hizo de las suyas Y se puso Y que Porque era el día del huevo Y era el día del Improvisador De las personas que improvisaban Improvisan Y que se puso a improvisar con Mike Y bueno, no le salió tan bueno ahí Pero eso C333 ya lleva casi más de 500 views Amiga, pero eso no nos lo platiques Que la gente vaya a TikTok Que vaya a extrema TN Y lo cheque Así es Vámonos entonces con la entrevista Que tuvo el honor Mike Salazar Bueno, hoy tengo la oportunidad De nada más y nada menos Entrevistar Que a nuestro querido Mike Salazar Mike, bienvenido a TNC Gracias, gracias Estoy muy emocionado Muy contento De haber venido por primera vez El público La neta que me sorprendió Me arropó muchísimo Siento que me voy muy satisfecho Ojalá que el público que vino Se haya ido también satisfecho Y pues bueno Como lo dije en el show Amenazo con regresar Y esperamos que bueno Que el próximo Juan Tenga un Event Center Mucho más grande Ojalá que sí Para que puedas No hombre Duplicar o triplicar La cantidad de gente que llegó Porque fue sold out Yo no vi una sola silla Totalmente vacía Muchas gracias Pues lo importante Es que si les gustó el show Ahora que lo vieron en vivo Pues la publicidad De boca en boca Al final de cuentas Yo creo que es La que suma muchísimo Obviamente las redes Obviamente los medios Pero cuando uno dice Oye sabes que yo Yo te digo Que vayas a ver el show A ver el show de Mike Eso nos sirve muchísimo Entonces amenazamos Amenazamos con volver Ojalá que otro lugar más grande Definitivo Bueno Ojalá que aquí Pero con ellos A un lugar más grande Exactamente Exacto De zona de desmadre De zona de desmadre Exactamente Bueno La gerencia de Extrema Te voy a contar Nosotros somos el show Del Tecularepa El compañero que estás viendo Allá atrás Sí señor En este momento Se llama El Diablo Es uno de nuestros compañeros Más tremendo Ok Así como Mike De repente Es así medio tremendo Exacto Y bueno Nosotros cuando estamos tristes Nuestra terapia es Zona de desmadre Ok De verdad que Que nos hace falta Que regreses Que nos regreses Con ese show Que nos enseña Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya también la canción La tiene preparada Sí de Los Rojos Saludos a la gente De Los Rojos Por supuesto Y bueno De verdad que nos admira mucho Que por primera vez Haya venido a Tennessee No todos los artistas Con bastante talento Como tú Muchas gracias Miran a Nashville A Tennessee O a Murfreesboro En este caso Como plazas posibles Para venir Y te damos las gracias Por habernos tomado en cuenta No hombre Al contrario Gracias a ustedes De corazón Por ese recibimiento Que me dieron Voy a regresar Muy pronto Y respecto a la pregunta Que me hacías De Zona de desmadre Pues bueno Todo este año Todo el 2022 Hicimos como recopilaciones De todo lo que había pasado En los cuatro años Anteriores Lo hemos visto todas Eso es bueno En enero del 2023 Empieza ya la nueva temporada En vivo De la quinta temporada De Zona de desmadre Va a estar muy padre Va a haber público En vivo Va a ser en un auditorio Entonces Estamos Ahorita que tú mencionabas Que pues Era como terapia Para las personas Que de repente Y andaban pasándola Un poco mal Pues ahora Quise Pues no alejarme Sino Descansar un poco Porque yo también Necesitaba arreglar Unas cosas personales O muy mías Al final de cuentas Pero regreso Con esta quinta temporada En enero del 2023 Y la neta Que les va a gustar Igual o más Que lo que les gustaba Zona de desmadre Anteriormente Claro Definitivamente Algo que quieras preguntar Porque ya nos vamos Diablo ¿Quieres preguntar algo? Alma Sureña Chingado Que lo traigan también Patanesí Sí Saludos a los Saludos a los de Alma Sureña Que hicieron Pues bueno Fueron partícipes De uno de los programas También más vistos De zona de desmadre Y una de las bromas Más vistas De zona de desmadre Que participó mi esposa Ahí también La productora La productora Saludos a la productora Saludos a la productora Claro que sí Que está desde Desde casa Y pues bueno Este Ojalá que pronto Podamos venir con Alma Sureña ¿Por qué no? Claro que sí Ojalá sea A todo el territorio Nacional de los Estados Unidos Y que la pasemos De igual manera Como la pasamos hoy Muchísimas gracias Por habernos traído Entretenido De verdad que el show Está como todos Los tuyos Al máximo nivel Muchas gracias Bueno Esto es parte de Spicy Gossip Peers Píldoras De chisme Picante A través De la única radio Visual de Tennessee Extrema TN Vámonos Y nomás Fíjate amiga Qué bonito es lo bonito Hay nombre a todos los shows Por si acaso No sabían En qué lugar producción Le iba a meter Si le iba a meter En el taco y la arepa Le iba a meter aquí ¿Dónde le iban a poner? Yo dije Por si acaso Lo bueno que tenemos producción Amiga Y que tenemos shows Una gran variedad Por shows no terminamos Ahí tuvimos una entrevista Con Mike Salazar Donde bueno pues Después de tener Un sol out Aquí en Nashville Tennessee Bueno pues las cámaras De extrema Tennessee Fueron las únicas Que tuvieron ahí La oportunidad de tener La entrevista Después de su show Sí después de Supongo que los demás Lo tuvieron antes Lo bueno que nos dijo Cuál fue su sabor de boca Después de que la gente Lo recibió No solamente eso Que promete con regresar ¡Ay! ¡Qué buena viña! Sí señor Bueno así que estén pendientes Aquellas personas Que no se enteraron Que Mike Salazar Estuvo aquí en Tennessee Prepárense Porque regresa Él lo acaba de decir Y como dijo él Amenaza con regresar Y bueno Lo prometido es deuda Producción hace Yacusa 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 Y nos trae la entrevista Cortita que tuvimos Nada más y nada menos Que con el director De La Sinfónica Ah correcto Enrico López Yáñez Quien nos dio unas palabras Antes de el evento Que se llevó a cabo En Plaza Mariachi En la Tinfal ¡Vámonos! Buenas tardes Estamos acá Desde Plaza Mariachi Nada más y nada menos Que con el director Pop de La Sinfónica Enrico López Yáñez ¿Cómo estás? No pues excelente Ve nomás El evento que tenemos Aquí hoy Esta noche Es algo Con tanta energía Muy orgulloso De que pudimos hacer Este evento juntos Definitivo Bueno este es el segundo año Que llevamos a cabo La Tinfal en Plaza Mariachi Un evento para el cierre De lo que es La herencia hispana Estamos súper contentos De que la audiencia Ha respondido ¿Cuál es tu mensaje Para nuestra comunidad latina? Vengan Sigan acompañándonos Gracias a los que están Aquí esta noche Ojalá que nos vuelvan A acompañar en el futuro En el centro En el Skirmhorn Tenemos un teatro precioso Y orgullosos como latinos De que podemos presentar Cosas así Y vamos a seguir adelante Presentando proyectos En la comunidad latina Claro que sí Sabemos que Eres motivador De hacer presentaciones Que tengan jerarquía En nuestra comunidad hispana Sabemos que has hecho Ciertas presentaciones De películas Como Coco Había muchas Que querían hacer Cuando el tiempo de pandemia Que desafortunadamente No se pudo ¿Cuáles son los planes Para que invitemos A que vayan a la Sinfónica A apoyarte en este proyecto? Claro Bueno Esta temporada en abril Vamos a presentar Un concierto De los tres tenores mexicanos Con la Sinfónica Con mariachi Con baile folclórico Todo ahí en el teatro Tres noches de conciertos Con los tres tenores mexicanos Y también tenemos invitados Durante toda la temporada En Navidad Music City Christmas Vamos a invitar Una cantante Aquí local Latina también Que nos va a acompañar En una canción original Entonces vamos a seguir adelante Promoviendo a los músicos latinos No nomás aquí Pero internacionalmente Traiéndolos aquí A la Sinfónica Excelente Muchísimas gracias Gracias por estas palabras Está por comenzar Lo que ustedes más adelante Van a ver en los highlights Muchísimas gracias Enrico Por estar conmigo siempre Nuestro artista local ¿Dónde vas ¿Dónde vas? Pues me voy de parada Pura ganancias Pues ya sabe Doña Marta Échame la bendición Nos vemos hasta mañana ¡Chau! Doña Marta Toda mi gente de Colombia De Puerto Rico Que esta noche me voy de parada Habrá pura perdición Y no regreso No regreso hasta mañana Doña Marta Échame la bendición Que esta noche me voy de parada Habrá pura perdición Y no regreso No regreso hasta mañana ¡Gózalo! ¡Sí, sí! ¿Qué están haciendo? No, no, no No pueden estar con ustedes Esto se acabó Se acabó para ver ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tito y su arande mujer Fíjate para que veas Ese Tito se la pasó De todo lo alto Y todo lo bien En ese videoclip ¿Y qué pasó con Doña Marta? Yo a Doña Marta No la vi por ningún lado Yo no supe de Doña Marta Yo nomás miraba cosas Caminando y flotando Puro, puro, puro Para choque delantero Y trasero Puro chicharrón prensado Y prensadito Y prensadito ¡Qué barbaridad! Excelente Bueno, apoyen a nuestro talento local El talento local 100% Ahora sí que también es de Jalisco Jaliciense el chavo Viene echándole Ya tiene rato Ya tiene rato Picando piedra Y la verdad que me encantó el video Me encantó la canción Y me gusta que va creciendo Es un artista que va en progreso Que hace la lucha Y que bueno Viene con este sencillo Que se llama Doña Marta Así es Así que para que lo busquen En sus plataformas digitales YouTube, Instagram, Facebook Porque anda con todo Definitivamente Y bueno, yo te cuento un poquitito Yo conozco a Tito Desde que Tito Antes de lanzarse de solista Pertenecía Y tenía un grupo Que se llamaba Grupo Determinado De hecho Tuve el privilegio De verlo tocar En una de las posadas Que tengo El gusto además El gusto De tener ya casi 10 años llevando a cabo Participando en eso No, organizándolas Ándele Entonces ya Este año te va a tocar a mí Bueno, ahí nos hemos comido Muchos tamales Allí estuvo Grupo Determinado Y él pues Era el líder Sus inicios Fueron ahí Sus inicios Sus pininos Dicen por acá Así es Bueno, me imagino Que tiene más historia Que nos tendrá que contar En algún momento Pero de aquí Digamos de Tennessee Yo lo conocí En Grupo Determinado Y luego se lanza como solista Y mira como vamos Como espuma Pronto lo veremos En el top 10 Sí A nivel internacional Internacional Claro que sí Y bueno Porque se lo merece No, a mí me encanta Y canta súper bien La verdad de las cosas Canta súper bien También tiene Creo que también Tiene canciones ahí En Apple Music Para que la gente Pues la descargue Lo escuche Y en Spotify En Spotify También Ahí está Vámonos entonces Amiga A despedirnos ya Ya nos tocaba Ya yo creo que Les dimos un buen show A toda la gente De extrema Ahora sí que Este show No se lo pueden perder Todos los lunes ¿Verdad que sí? Definitivo Y bueno Le damos por supuesto También las gracias A todos nuestros patrocinadores Entre ellos A la gente Y también noticias internacionales Lo encuentran aquí Claro que sí Y bueno Los esperamos en la próxima emisión Con nuevas secciones Así que No te lo pierdas Vámonos Fuga Extrema TN Nashville Tennessee Todo lo que buscas En entretenimiento www.extrema-tn.com No necesitas Saltar de radio en radio Si sintonizas www.extrema-tn.com Nos vemos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba extrema-tn En Facebook Youtube Peniscom Y Twitch Nos encuentras como Extrema TN Te leemos Y te respondemos